Son automotriz, reparaciones y mantenimientos para hacer de nuestros autos más eficientes. A continuación, nuestros investigadores automotrices, Mario Delgadillo y Gina Mendoza. Bienvenidos amigos de todo el país, este es el programa, el número uno en temas automotrices. Prepárense porque tenemos muy buena información este fin de semana. Así es, esta semana le traemos un resumen del campeonato de 4x4 que se vivió en este día. Pero también queremos comentarles y presentar nuestra condolencia por el sensible fallecimiento del artista y creador de contenidos, Bayardo Gutiérrez, creador del personaje Perro Blanco. Hoy tenemos bonitos clips, parte de su creación automotriz, porque aunque no crean, este joven era tan talentoso que recorrió empresas automotrices, hoy tenemos esas piezas. A propósito de las colisiones y percances que podamos tener eventualmente con nuestro automóvil, le presentamos distintas ofertas para que usted vaya a realizar ese mantenimiento y esa reparación a esas partes que han sufrido la colisión de su vehículo. Nos vamos a ir a Excel Automotriz, donde conoceremos un taller premium, el taller de pintura y enderezado. Pero además, viajaremos a taller del taxista. Su propietario nos explica cuál es la necesidad de reemplazar esos espirales. Y hay un tipo de espirales reforzados, ¿verdad, Elena? Así es, que permiten que la amortiguación sea más estable en nuestro vehículo y también le proporciona un poco de altura. Muy buena información. Además, amigos, les traemos muchísima información y la promoción de Conociendo a Amanda Miguel. Dos de nuestros seguidores van a tener la oportunidad, una vez que sean rifadas y escogidas, esas personas conocer directamente, platicar con la artista este 27 de julio. Así es, podrán tomarse una fotografía e intercambiar un par de palabras con ella. Un recuerdo muy bonito, sin duda alguna. Pero, ¿qué te parece si damos inicio con nuestro programa recordando las escenas de la edición anterior? Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Pero, ¿qué sucede? Que estas lluvias que caen son lluvias con agua ácida, con minerales, que si no los removemos pueden manchar nuestra carrocería al final del día. Y entonces lo que queremos es evitar eso. Al lavarlo con productos certificados y de alta calidad, crea una capa protectora en toda nuestra carrocería, pues evitamos que esas aguas ácidas se peguen a nuestra carrocería. La impresionante convocatoria realizada por amantes del motociclismo, motivados por Larry Trejos, un apasionado influencer biker, lograron reunir unas 4.000 motos y cerca de 10.000 espectadores en el 14 de Acosasco de León. Así es que después de varios años de haberse anunciado, salió por fin al mercado esta camioneta considerada la pick-up más poderosa que se puede obtener por un poco más de 100.000 dólares. Entonces, el total de todo, voy a terminar pagando, cuando la termine de pagar, voy a pagar casi los 200.000 dólares. Y eso es lo que pago por la casa. Y esta la voy a pagar por 6 años, 4.400 para mantenerla. La realidad que es mucho. ¿Por qué nosotros estamos reemplazando esta batería? Estamos haciendo el reemplazo de la batería. Primeramente, había una pequeña sulfatación. La sulfatación se debe a la cristalización de agua, ¿verdad?, por la humedad. Además, pues en la valoración que nosotros en los centros de servicio brindamos con equipo especializado, si hacemos la debida valoración y la batería, pues ya no cuenta con la capacidad requerida para el funcionamiento del arranque, nosotros procedemos a la garantía que nuestro producto brinda. Este programa cuenta con el decidido respaldo de Refrigerantes Coulson Baterías LTH Servicios Fénico Taxi Excel Repuestos Taller Cantón Llantas Dunlop Autopartes Banagua Taller El Taxista Lubricantes Europeos Repsol Y Excel Talleres Estas marcas líderes te recomiendan el mantenimiento de tu vehículo. Estamos en las redes sociales. Aparecemos como Zona Automotriz Información útil y de calidad. Soy Paola Delgadillo. Les traemos interesantes imágenes de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de la Asociación Licaragüense 4x4, que aglutina a varios clubes y amantes del deporte fuera del camino. El más extremo. Esta actividad usualmente se realiza en terrenos escabrosos, naturales o diseñados para poner a prueba las habilidades de los pilotos y sus máquinas 4x4. Por eso, este Lee fue un excelente escenario donde se midieron en competencia tres categorías, que fueron patrocinadas por marcas líderes, entre las cuales está Repsol Lubricante, que respalda zona automotriz. Aquí vimos las invencibles Toyotas, que no pueden faltar, Suzuki y hasta escarabajos modificados para estos terrenos sumamente accidentados. En este reporte especial, presentamos a los pilotos de vehículos 4x4, que vinieron de todo el país convocados para realizar pruebas y desafíos que ofrece la representación de caminos lodosos, y que puede ser una simulación de las duras condiciones en que se pueden desempeñar este tipo de vehículos. Son automotriz, en las redes sociales, y todos los fines de semana, 6.30 de entrada a la noche, en Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Así culminó la cuarta fecha de competencias, pero estaremos pendientes a la próxima actividad, siempre de la mano con Repsol Lubricantes, recomendado para este deporte extremo. Zona Automotriz, con información de los eventos más importantes del automovilismo nacional. La próxima semana vamos a tener detalles del lanzamiento oficial de esta preciosa camioneta, la D-MAX 2025, que ya está en nuestro país. Continuamos con más información, nos vamos a taller del taxista. Ellos están proponiendo el reemplazo de los espirales. ¿Qué son los espirales? Esos resortes que van acompañados con los amortiguadores. Estos reciben todo el peso del vehículo y el confort. Pero bueno, hay un nuevo espiral reforzado que están sugiriendo, y vamos a hablar con el propietario del taller que nos trae esta sugerencia para ustedes. Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? Bueno, esta vez queremos hacer un video explicativo, debido a tantas preguntas que los clientes nos hacen en las redes sociales, y es sobre el tema de los resortes nuevos reforzados que nosotros ofrecemos a toda la cliente a la que nos visita. ¿Por qué nosotros ofrecemos este tipo de resortes que no es el convencional que venden en las distintas tiendas o que los vehículos de fábrica lo traen? Porque hay muchas diferencias y beneficios en ellos. Número uno, como pueden ver, este es un resorte original, ya que su grosor es el estándar, y el reforzado que nosotros ofrecemos supera por milímetros, de dos a tres milímetros, supera el grosor, y esto aumenta la resistencia número uno, el peso. Dos, también ayuda a que el vehículo alce un poco más sin necesidad tanto de equipamiento. Y tres, viene a beneficiar también en que el amortiguador trabaje menos, porque él recibe la misma carga, pero el resorte soporta todo el peso. Y es en donde nosotros ofrecemos este tipo de equipamiento, que le llamamos resortes reforzados, los cuales van a venir a mantener la altura importante, ¿verdad? Y dos, a permitir que la suspensión no roce, o la carrocería no roce en la llanta, en el guardafango. Es algo común en esos tipos de vehículos que andan en rines anchos, la mayoría de Hyundai Avanti, Hyundai Elandra, Hyundai Accent Blue, que andan bastante, ¿verdad? Toyota, los Toyota Yaris, Toyota Corolla, de las distintas, de los distintos años, y con esta solución que nosotros hemos brindado a los clientes, hemos visto la satisfacción, pero todavía hay duda de algunos clientes, y por eso es el motivo de este video explicativo, ¿verdad? Si usted todavía tiene más dudas, y desea que nosotros como expertos le asesoremos, no dude en traer su vehículo, y nosotros con toda la amabilidad le explicaremos cuál es la mejor opción para su vehículo. Somos Taller de Taxistas. No olviden que todos nuestros contenidos usted los puede encontrar en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestro canal de YouTube. Vaya, suscríbase, y de paso nos apoya a seguir creciendo para que más personas tengan acceso a toda la información del mundo automotriz que nosotros presentamos en cada edición. Y bien, la razón de ser de nuestro programa es traerle eso, los consejos oportunos para el buen mantenimiento de su vehículo. Por eso les invito a que vayamos a ver qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices. En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Lubricantes Repsol, la tecnología más avanzada aprobada en las competiciones más exigentes. Repsol, distribuye a DENAT Nicaragua. Disponible en Luricentros del país. Queremos explicarte sobre este novedoso programa con el que puedes ahorrar en el mantenimiento de tu vehículo con los mejores talleres de la región. Por eso nace Experto. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees con una vigencia de hasta 3 años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. Autopartes Managua Atención mecánicos ciudadanía en general en la calle de los repuestos está la capital de los repuestos Autopartes Managua una nueva opción para encontrar lo que busca pensando en tu economía con atención directa de sus propietarios Autopartes Managua Somos la capital de los repuestos de Montoya 4 Alago Vive la experiencia LTH con salas de espera más cómodas Contamos con servicio a domicilio Baterías LTH con la mejor garantía Todo en un centro profesional de servicio En todas las tiendas a nivel nacional Vende y abócate con uno de nuestros asesores LTH Energía que no se detiene En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL te ofrecemos todo en repuesto automotriz coreano En Femi Market nuestra tienda de conveniencia tú encuentras una gran variedad de platillos con sabor mica El combustible más barato de la capital tú lo encuentras en la estación de servicio Fenicotaxi Estamos ubicados de la casa del obrero una cuadra hacia arriba Comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar Un tarro a luna y el sol Música Fernández Cera presenta la gama de productos para tu automóvil Fragancias, abrillantadores, protectores de superficies y los muy reconocidos productos Fórmula 1 con diferentes formulaciones para el embellecimiento de tu auto Consulte nuestro catálogo en línea o encuéntralos en puestos autorizados en todo el país Fernández Cera presenta la gama de productos para tu automóvil Recuerde que todos nuestros contenidos usted los encuentra en nuestro canal de YouTube Aproveche cada uno de los consejos que nosotros les damos para mantener su automóvil en óptimo estado Pero pasamos a otro tema una lamentable noticia y es el deceso del artista creador de contenido Bayardo Gutiérrez creador del personaje Perro Blanco Queremos darle este pequeño pero significativo homenaje recorriendo un poco de lo que fue esa carrera fabulosa que desarrolló a lo largo de estos años Llegó desde muy joven a Managua El chontaleño Bayardo Gutiérrez cuyas ideas iban más allá de quedarse en la radio local o hacer trabajos ocasionales de albañinería o pintura por lo que con mucho esfuerzo decidió ir a estudiar diseño a Managua algo que le apasionaba pero que todavía era un sueño por cumplir Algunas personas cercanas le decían que dejara de pensar esas locuras de pintar muñecos y que se dedicara a algo más productivo y Bayardo no renunció nunca a su anhelo de crear su propia serie animal En la fertilidad de su creación nació el famoso Perro Blanco un personaje imaginario pero con una esencia muy realista nada pena andar en esa chatarra vieja wow nacieron con él otros personajes que se identificaron rápidamente con sus primeros seguidores si hay algo que podemos decir de Bayardo es que sin quererlo se volvió un verdadero creador de contenidos de historietas que él mismo diseñó con características y detalles que lo hicieron único un perro irreverente con testón y a veces malcriado dando como resultado verdaderas historias urbanas algo nunca ha visto y claro lo original siempre tiene sus brutos de plano ¿y para qué quiere un par de casco? para tus patas porque sos bien caballo wow sus creaciones alcanzaron a los críticos que aplaudieron su estilo y el uso del lenguaje coloquial extraído del barrio bueno obviamente yo hago la voz del perro y aquí va oye que onda loco ¿por qué está grabando eso? ah wow solo verga eso este es más alucin esa es la voz del perro y es así que el perro blanco logró posicionarse como una marca personal ya que Bayardo no solo dibujaba animaba sino que hasta hacía las voces de casi todos sus personajes utilizando efectos de sonido y técnicas que él mismo perfeccionó en el camino ahí estamos viendo pues a perro blanco Bayardo extraordinario creador muy reverente muy interesante el lenguaje coloquial que él manejaba con la picardía que él le ponía para poder transmitir el mensaje correcto propia del nicaragüense sobre todo de la juventud actual ¿verdad? pero vamos a continuar con este aporte que hacía Bayardo y hay otro comercial que hizo para una empresa de químicos esta empresa produce algunos elementos químicos para la limpieza de los vehículos ellos tienen una oferta muy interesante Bayardo muy bien hizo con hacer este siguiente clip qué onda loco me van a prestar su baño que al mío lo están pintando dale viaje a la grande qué bárbaro cómo tienen de asqueroso este baño locos no pude ni cagar porque más bien casi vomito qué baño más asqueroso parece más bien un escenario de película de terror de hecho ahora que veo bien todo aquí está mal ese sofá tapizado sucio allá en la pared vi un comején y hasta el carro está asqueroso necesito una encerada con un champú de eso viejo te sofocas mucho wow wow cómo no me voy a sofocar si la casa se está pudriendo dame un billete para ir a comprar de todo para limpiar toda la casa wow y a dónde vas a ir allá por donde venden huevos ah vos decís aquí en mi coscorte correcto anda pues buenas pre me vas a dar varias cositas wow uno de esos ambientadores un champú encerrado para carro también un limpiatapizado un veneno para comer ya vine viejo ahí hay de todo aquí está tu vuelto por ahí vuelvo ¿cómo que ahí vengo? aquí me falta vuelto si yo sé que ahí son los mejores precios me estás queriendo dar vuelta vos además tenés que limpiar vos estás loco wow ajá y quién va a limpiar yo ya hice el mandado prex hay que lo limpie tu madre químicos cortés te ofrecemos una gran variedad para la limpieza tanto en tu hogar para oficina escuela vehículo y para el cuido de tus mascotas tenemos un portafolio completo contáctanos será un gusto atenderles somos químicos cortés tu mejor aliado en toda la limpieza wow puedes llamarnos o escribirnos al siguiente número también seguirnos en nuestras redes sociales químico cortés tu mejor aliado en la limpieza wow bueno química cortés les invita a adquirir sus productos vamos a hacer un reportaje un día de estos claro que sí vamos a visitarlos bueno ahora vamos a ver un último video este lo hizo para taller el guatuso este video lo hizo hace como aproximadamente dos años me acuerdo que nosotros lo publicamos por primera vez en nuestro programa y tiene que ver con los servicios que presta esta empresa especialista en amortiguadores bushing y demás y entonces viejo está enojado como siempre wow y cómo no estarlo si solo así vive este carro viejo que no sirve bueno loco fíjate que un día que yo venía del mayoreo por aquellos lados pasé por ahí por la pista ahí por de los semáforos como siete cuadras este como siete cuadras abajo y miré una onda que se llamaba el guatuso o algo así loco wow se mira que eso más de ahí la parte wow loco voy a ir a ver fíjate si hombre andá date tu vuelta y les decís que un perro te dijo wow ve perro gracias por la recomendación maje fui me atendieron rápido y me dejaron la máquina poderosa además de una atención personalizada ay por cierto es guatuso no guatuso ah sí hombre es la costumbre hermano wow este perro es loquera taller de amortiguadores el guatuso soluciones mantenimiento técnicas de ajuste variada gama de producto atención personalizada y más whatsapp 87 56 34 13 buscanos en facebook como taller el guatuso nadie nos mete la mano wow siempre lo recordaremos sobre todo por esa picardía que aportaba a cada uno de los contenidos que él realizaba lamentamos su fallecimiento estamos viendo en pantalla todavía la última aparición que tuvo en redes sociales creo que fue a mediados de junio el 19 de junio donde él pues ya se mostraba bastante afectado verdad ya buscando la hora final mira antes de despedirnos también queremos lamentar el fallecimiento de un matrimonio de granada ellos fortuitamente perdieron la vida en una noche lluviosa ese árbol cayó justamente sobre la camioneta en el momento que venía pasando ahí están las imágenes fatales esto es una tragedia en granada hay consternación ahorita así es lamentamos esa sensible pérdida y sobre todo porque sabemos que quedó de sobreviviente un niño verdad una pérdida muy difícil mario las incidencias en las carreteras se han convertido en el pan del día a día en las noticias y zona automotriz no ha sido la excepción nuestro director mario delgadillo tuvo en parcance por la siguiente razón por una irresponsabilidad se trató de un motociclista que iba sin luces frenó de pronto no tuvo mario delgadillo el alcance de poderlo ver y aquí se ocasionó el percance eran las 9 de la noche es una situación que es inesperada no quisimos hacerle ningún daño por suerte el motociclista no sufrió mayor percance si hubieron daño de su moto daño en en el bumper y también en el matahurro de la camioneta por suerte andamos muy buenas llantas frenamos de pronto pero la colisión fue inevitable recuerden nuestra recomendación amigos tenemos que ser precavidos sobre todo en las noches así es y si usted lamentablemente sufre de este percance vaya donde los especialistas estas son las novedades de zona automotriz continuamos con la utilidad práctica de zona automotriz atención porque esto le va a interesar a todos aquellos que tienen un auto polisionado alguien que ha recibido un golpe leve o fuerte pues nosotros aquí le tenemos una solución estamos en excel automotriz la parte que tiene que ver con enderezado y pintura estoy con Eric sugerente ¿cómo estás? mucho gusto don Mario para nuestros amigos de zona automotriz inclusive pues don Mario traió su vehículo y lo hemos atendido tenemos dos asesores de servicios pero en este caso fue Paola López la que lo atendió y le hizo su presupuesto en este caso don Mario entró como cliente paga pero tenemos también el trabajo para lo que son las aseguradoras ok las aseguradoras cubren los daños una vez que en tránsito dan la resolución ellos también dan una resolución de reparación así es cuando nosotros tenemos la orden autorizada por la aseguradora ya podemos nosotros comenzar a hacer reparaciones citamos al cliente se le recibe así como se le recibió a usted y entramos al proceso de que es el enderezado y pintura aquí tenemos dividido en tres partes los tipos de golpes tenemos golpes pequeños golpes medianos y golpes grandes en los golpes pequeños ese trabajo es rápido es exprés digamos es casi exprés generalmente nos tardamos todos los días correcto pero generalmente puede ser un día y es golpe pequeño verdad entonces aquí ya vienen esos golpes esos rayones digamos pero también golpes más serios pero los golpes grandes ya pueden ser de más de cuatro piezas estos vehículos pueden ser de los más nuevos hasta los más viejitos así es podemos reparar cualquier tipo de vehículos inclusive especialmente las marcas nuestras pero también ya hemos reparado vehículos de otras marcas aquí donde se alista se prepara se enmasilla se envasa y después pasa lo que es las cabinas donde se enfecha la pintura se cruza enfrente y ahí se aplica la pintura correcto los hornos nos facilitan a el secado más rápido agilizar la línea de producción correcto cuando se coge la pintura en el laboratorio ustedes donde hacen ese trabajo lo hacemos aquí dentro de nuestro taller tenemos un laboratorio con un proveedor especializado de la marca en este caso trabajamos con Sherwin Williams ok vamos a conocerlo ahora don Mario tenemos el laboratorio de pintura aquí es aquí tenemos prácticamente donde está la parte de la clave de la reparación de los vehículos en pintura muchas gracias muchas gracias don Mario le hemos abierto las puertas a nuestros amigos de zona automotriz para que vean nuestra calidad de trabajo nuestros técnicos especializados los materiales que ocupamos e inclusivo tenemos también un call center de atención de accidentes en los cuales ustedes lo pueden ver en la pantalla ese número usted marca inmediatamente ustedes proceden a traer el vehículo aquí al taller realmente así es se le da toda la información se le da el seguimiento cuando usted tiene un accidente y como Excel taller pinten nosotros le damos ese servicio y esa asesoría de gratis tiene un costo adicional no tiene costo muy bien nos gusta ese dato todo el que se reparen aquí ustedes lo hacen en Excel gracias vamos a continuar con más de Zona Automotriz el programa que les trae información útil y de calidad Destiny Entertainment te trae el evento más romántico del año Amanda Miguel en concierto 27 de Julio Polideportivo Alexis Arguello boletos ya a la venta mesas Platinum 85 dólares sías Platinum 75 dólares área VIP 50 dólares y gradas 30 dólares más 3 dólares por servicio grupos invitados escándalo pasión por la música e histeria la onda latina para puntos de venta información general llama al teléfono 86 85 6999 patrocinan llegan los refrigerantes aditivados CULSON formulados especialmente para proteger los componentes del sistema de refrigeración de tu auto diésel o gasolina solicítenos en los diversos distribuidores y gasolineras del país un producto líder de Fernández Cera conoce uno de los neumáticos más utilizados por los principales fabricantes de motocicletas construidos con los más altos estándares de tecnología y calidad con el diseño perfecto para satisfacer cada una de tus necesidades Dunlop está a punto de convertirse en el complemento ideal para tu motocicleta Dunlop es un producto de calidad distribuido por ADNAT Nicaragua Zona Automotriz Bueno hemos finalizado el programa ya nuestro equipo aquí en aire Valeria todos vamos contentos y felices siempre andamos así miren que bueno estamos haciendo una dinámica con esos seguidores esa gente que nos hace crecer día a día atento Gina que tenemos para los admiradores de Amanda Miguel bueno estaremos sorteando dos pases para que usted tenga la oportunidad de ir a conocer a la artista cara a cara personalmente usted podrá tomarse una fotografía con ella pedirle su autógrafo y quizás intercambiar una que otra palabra destacando la carrera de esta envidiable y excelente artista vayan a nuestras redes sociales ahí en portada aparece la dinámica así que nos vemos en la próxima edición amigos seguimos nosotros trabajando e investigando estamos en las redes sociales aparecemos como zona automotriz información útil y de calidad este programa cuenta con el decidido respaldo de refrigerantes colson baterías lth servicios fénico taxi excel repuestos taller cantón llantas dunlop autopartes vanagua taller el taxista lubricantes europeos repsol y excel talleres estas marcas líderes te recomiendan el mantenimiento de tu vehículo estamos en las redes sociales aparecemos como zona automotriz información útil y de calidad